¡Suscríbete al canal! Todo lo que necesitas para hacer la fiesta de la princesa un éxito de la realeza Primero, planea todo con ayuda de papá y mamá Crea invitaciones, notas de agradecimiento y mucho más Hay ocho juegos llenos de diversión para ti y tus invitadas Y cuando estén listas para comenzar, presionen la flecha En Personalidad de Princesa descubrirán a qué princesas se parecen más Que eres parecida, bella En Yasmín dice, imitarás a tus amigos favoritos de Disney Yasmín dice, cúbranse las orejas como a Boo Cuando tengan a un ganador, seleccionen la tiara para recibir su premio Y en Vistiendo a la Princesa, es momento de que tú y tus amigas se preparen para el baile Con tu misma ropa y un poco de magia ¿Qué tal una brillante joyería que vaya con tu vestuario? Los accesorios son la clave Puedes transformarte en una princesa Además, hay muchas historias ¿Quieren escuchar un cuento? Música y mucho más Todo parece mágico Disney, un cumpleaños de princesa Solo en Disney DVD Disponible por tiempo limitado Toda la magia Está disponible por primera vez Como nunca antes Tres maravillosas películas En un paquete de lujo Con cuatro Disney DVDs La trilogía de Aladdin Ahora disfruta Aladdin Edición Especial En su primera presentación espectacular digital Con muchas horas de material incluido que te cautivarán Seguro que estoy soñando Además, una canción originalmente editada Proud of your boy Un viaje virtual a través de una alfombra mágica Secretos de la película y más Acompaña a Aladdin Mientras vuela en esta emocionante aventura Que la hizo una de las películas animadas Más famosas de todos los tiempos ¡Sí! Después, la aventura continúa Por primera vez en Disney DVD El regreso de Jafar Edición Especial Todos tus personajes favoritos están de regreso ¿Me extrañaron? En una de las secuelas más populares de todos los tiempos ¡Ríndete, Jafar! Finalmente, la trilogía concluye con ¡Al fin tendremos boda! Aladdin y el rey de los ladrones Edición Especial Por primera vez en DVD La aventura más increíble de Aladdin ¡Rápido, hijo! ¡Vamos, Aloy! ¡Te vas a casar! La colección completa Aladdin Edición Especial El regreso de Jafar Edición Especial Y Aladdin y el rey de los ladrones Edición Especial ¡Me encanta! Tres emocionantes películas en un paquete de lujo ¡Yo soy lo máximo! Disponible por tiempo limitado Los unos han invadido China Un hombre de cada familia deberá enlistarse en el ejército imperial Padre, no puedes ir Mulán Me estás deshonrando Era una niña que desafió las tradiciones para salvar el honor de su familia El mayor novio obsequio es tenerte a ti como hija Ahora Mulán regresa de la bóveda Disney Por primera vez en una edición especial de dos discos con imagen y sonido digital remasterizados Y exclusivo material incluido Con actividades que te llevarán más allá de la película al mundo de Mulán Tú sí que traes suerte, siéntate a mi lado Un video musical con Jackie Chan Y material nunca antes visto Eres todo un hombre Bueno, es un decir Disfruta de toda la aventura ¡Enciéndeme! Toda la gloria Nos has salvado a todos Y toda la increíble animación de Mulán Como nunca antes No en todas las dinastías conoces a una chica como esa Mulán Edición especial en video y Disney DVD Por primera vez en Disney DVD doble Disfruta una de las películas de Disney más adorables de todos los tiempos De Walt Disney ¡Pam! Edición especial Descubre las amistades que la hacen un clásico conmovedor Nominada a tres premios de la Academia Por primera vez en presentación digital Con imagen totalmente restaurada Y sonido Surround 5.1 completamente remasterizado No puede faltar en tu colección ¡Pam! Edición especial Por primera vez en un Disney DVD doble Primavera 2005 Walt Disney Pictures presenta Las películas de Pixar Animation Studios A trabajar Si te encantó Los Increíbles Adorarás estos otros clásicos también Esta es mi parte favorita Corre Dulce Exacto Llévate a casa tus películas favoritas Para una noche de entretenimiento que toda la familia disfrutará ¿Como una fiesta? Ay, amo las fiestas Eso es una fiesta ¿Qué pasa? ¡Arre! ¡Hora de actuar! ¡Sí! ¡Qué gran onda! ¡Adiós! ¡No me lastimé! ¡No vayas a soltarte! ¡Qué tona! Walt Disney Pictures presenta Las películas de Pixar Animation Studios Bichos ¡Qué demasiado bueno para ser, ¿verdad? ¡Monsters Inc! ¡Qué bueno que volviste, Mike! Siempre tengo que cuidarte bien, Pedro Y Buscando a Mendo ¡No comida! Colecciona tus videos y DVDs favoritos hoy mismo ¡Uh-huh! Pediré una copia de encima ¿No hay? Pediré una copia de mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.